Muy buenas, Andrea, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí en las oficinas de Mundo Deportivo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues buenos días, muy bien, la verdad. ¿Vienes de entrenar ahora mismo esta mañana? ¿O de físio, pádel? ¿Qué haces un poco? Cuéntanos. Pues hoy he hecho una hora y media de pádel y una hora de físico. ¿Qué es lo que te gusta más de las dos? El pádel. Y en semanas de descanso, como lo deis esta semana, pues también parte física, sobre todo, imagino que toca trabajarlo un poquito más, ¿no? Sí, cuando viene torneo le damos más duro al físico, sí, sí. Si te parece, Andrea, pues vamos a empezar un poco por tus inicios, un poco. Explícanos cómo y cuándo empiezas a jugar a pádel y un poco cómo te aficionas a este... Su primer recuerdo, ¿no, Vau? Sí, exacto. Pues yo antes jugaba a tenis y mi padre jugaba mucho a pádel con sus amigos cada día prácticamente. Y un día, bueno, un día todos los días, cuando él jugaba, cuando acababa de jugar, siempre decía Andrea, métete cuando acabemos tal. Y pues siempre me metía y pues no se me daba mal el pádel. Entonces, me empecé a plantear de dejar el tenis a los ocho años y empezar a entrenar pues así como afición al pádel. Y poco a poco pues iba jugando a pádel, me lo iba pasando mejor hasta que decidí dejar el tenis y hasta el día de hoy que pues... Parece que la decisión fue acertada, ¿no? Sí. Es más divertido el pádel que el tenis realmente. Sí, porque realmente el tenis juegas sola y pues al final te acabas como quemando y en el pádel pues tienes a tu compañera que pues al fin y al cabo es... Pues es un apoyo en ti. No sé si al principio tenías algún vicio así un poco del tenis que a veces pasa cuando cuando quieres jugar a pádel que vienes del tenis. Tienes ahí algunos vicios que cuesta un poco un poco quitarse. Sí, bueno, al principio era un desastre con las paredes, pero un desastre y el revés, el revés a dos manos. Pero ahora lo voy haciendo pero como que se me ha olvidado un poco ya, ahora es a uno. Ahora con las paredes da gusto verte porque te se envuelve, ¿no? Sí, sí, se me ha olvidado un poco. Qué bueno. Nos has hablado un poco de cómo empezaste. No sé si al principio cuando te empezaste a aficionar al pádel, empezaste a jugar más, viste que tenías posibilidades, ¿cogiste como algún referente o alguna referente dentro del mundo del pádel? Pues bueno, de chicos te diría Bela y de chicas Paulita, pero porque me parezco al juego de ella y siempre me fijo en todo lo que hace ella para aprender. Y pues siempre, y Bela pues me he fijado en el trabajo constante que hace. Mentalidad también, ¿no? Sí. De cabeza. Y pues siempre me he reflejado en ellos. ¿Cómo ha pasado el tiempo, Pau? Un año ya desde que jugaste en Málaga el primer torneo en World Padel Tour, Andrea, en junio del 23 y todo lo que has conseguido, ¿no? Echas la vista atrás, increíble que en tan poco tiempo estés tan alto en el ranking, ¿no? Sí, creo que me ha venido todo muy rápido. Nunca me iba a imaginar que iba a estar donde estoy con 17 años. Y sí, es un recuerdo muy bonito Málaga, que en una semana vuelvo a ir, así que espero que se me dé bien también. Ya es tierra prometida allí, ya tienes que hacerlo bien Málaga. Sí, sí, tal cual, tal cual. No sé si en todo este tiempo tienes algún recuerdo así un poco más especial que hayas vivido o algo que te haya, algún momento así que te haya marcado más en este año que llevas disputando el circuito profesional. Pues yo creo que tengo muy bonitos recuerdos en menores, porque al fin y al cabo ha sido donde he crecido allí. Sí, te diría que el Mundial de Menores, porque iba con compañeros de 10, nos lo pasamos todos súper bien y yo creo que te diría es el Mundial de Menores. ¿Hablamos del de Paraguay en 2023 o el de que ganaste? Sí. Que hay alguna anécdota buena, ¿no? Con un tema del hotel, que si cucaracha, que si no sé qué. Mira, mira. Cuéntanos un poquito, Andrea. Pues el primer día, nada más llegar, nos dieron las habitaciones y nuestra habitación me acuerdo que estaba en la última de todas, al lado de árboles que había por allí y me acuerdo que había mucha humedad porque no paraba de llover y llegamos allí y estaba todo el suelo lleno de cucarachas y claro, yo ahí... ¿Qué vinieron en el hotel? Yo no iba a entrar ahí con todo el suelo lleno de cucarachas. Entonces nos tuvieron que cambiar de habitación porque era entrar y había más cucarachas dentro. Que no habían pagado la habitación las cucarachas, ¿no? Y entonces el hotel decía que era completamente normal, que había mucha humedad y yo claro, yo para mí normal. Para nosotros aquí en Europa no estamos acostumbrados, ¿no? Qué locura. Bueno, y a partir de ahí esa amistad con Alejandra Alonso, ¿no? Que desde que empezaste y siempre... Es que has pasado por previas un par de torneos casi y desde primera hora ya en cuadro, ¿no? Sí, apostó por mí cuando ella estaba jugando cuadro y apostó por mí y se bajó a previa y sí creo que hicimos cuatro o cinco torneos en previa y luego porque de previa hubo un torneo que llegamos a cuartos y ese torneo nos dio muchos puntos y a partir de ahí ya no hemos bajado de cuadro. Yo recuerdo mucho el momento en Valladolid que quizás ahí es el punto ya que se empiezan a conocer más vuestros nombres. No sé si te esperabas tener un impacto tan grande tan pronto cuando llegaste World Padel Tour como hicisteis en Valladolid que tuvisteis prácticamente ahí contra las cuerdas a Paula y a Ari. Bueno, pues sinceramente no porque ese torneo creo que fue el clip de decir bueno pues podemos ganar a cualquier pareja y desde ahí yo creo que ha sido el torneo que hemos evolucionado mucho más desde Valladolid hemos subido y hasta el día de hoy. Ese partido en cuarto fue tremendo, estabais 3-0 en el tercero, como lo recuerdo siempre, de que estabais a un pasito pero también es verdad que las números uno son las números uno por algo también. Sí, sí y me acuerdo que Paulita estaba muy fastidiada del brazo y aguantó hasta el final que nos remontaron el 3-0 el tercero y yo creo que no nos lo creíamos entonces como que estábamos muy encogidas. Intensas, pero bueno. Que venían ese torneo de ganar en octavos también a las gemelas creo, es que estabais batiendo récords cada día, ¿no? Sí, sí, desde previa hasta cuartos, sí, sí. Qué bueno. Y en este año, Andrea, de todos los sitios a los que has viajado, ¿con cuál te quedaría que digas este sitio me parece especial? Tanto por pista, por ambiente o cuál es lo que más te ha gustado. Pues sin ninguna duda, argentina. Sí, sí, pero no por lo bonito sino por el ambiente que había. De pádel, ¿no? Que nos contaban, Pau, que desde las 9 de la mañana en Mar del Plata no se cabía. Desde un miércoles, o sea, estaba lleno todo el estadio. Bueno, y hubo también la anécdota que te cantaban zurda, zurda desde el público. Sí, sí, sí. Explícanos un poquito, que eso fue muy divertido también, ¿no? Con tu compañera. Pues yo me acuerdo de salir un cambio y yo pensaba que decían turcas. Y claro, yo le pregunté a Ale, Ale, no sé si están diciendo turcas. Y me dijo, no, no, están cantando zurda. Y claro, yo ahí ya me empecé a fijar más en los cánticos y dije, pues sí, están. Pase por mí, ¿no? Y claro, pues desde ahí hasta que acabó el partido, yo iba escuchando el zurda zurda y como que me motivaba más. Qué bueno. Yo es que he visto muchos partidos suyos, Pau, y ese partido que hace en cuartos de final contra Alejandra Salazar y contra Tamar Ricardo, ese primer set que creo que ganáis 6-1, yo creo que es el nivel más alto al que te he visto. Que comentaba Tamara que no se te podía tirar una bola en el banquillo. Yo creo que hiciste como 14 o 15 winners en el primer set, o sea, tremendo. Sí, yo creo que ha sido el primer set que mejor he jugado desde que llevo... Coincides conmigo, ¿no? Sí, sí, sí. Que ha sido tu nivel más alto, ¿no? Sí. A mí, Andrea, una cosa que me llama la atención es una chica que empieza a competir a alto nivel con 16 años, ahora tienes 17. ¿Cómo trabajas a nivel mental para soportar la presión que conlleva jugar al más alto nivel? ¿Cómo lo haces? Pues, al fin y al cabo, si soy madura para viajar sin mis padres, viajar lejos de casa, creo que también tengo que tener la capacidad de saber todo lo que viene y todo lo que estoy haciendo. Y es, pues, trabajarlo y ser consciente de ello siempre. ¿Notas mucho la diferencia a la hora, por ejemplo, de... Hay jugadores que llevan muchos años que seguramente están muy acostumbrados a jugar estos puntos importantes que en el pádel a veces te marcan un partido? Tú, desde que estás en el circuito, has notado mucha diferencia a la hora de jugar este tipo de puntos porque imagino que al final, cuando te vas acostumbrando, es como jugar un punto más. Sí, bueno, antes era el punto de oro, yo no restaba nunca el punto de oro, pero ahora es ventaja y la verdad que, pues yo, o sea, sí que es verdad que lo juego con más tensión, pero, o sea, como que te acostumbras ya y es siempre igual. Todos los puntos son importantes. Pero esa tranquilidad que tiene Pau es como tapia, creo yo, porque tiene esa cosa de los dioses que están tocadas, ¿no? A mí en estos momentos me tiembla la mano. Y ella va para atrás con una tranquilidad, vuelve a tirar globo, o sea, que yo por ahí te veo que estás muy preparada, ¿no, Andrés? A ver, sí, porque siempre no intento cambiar nada de mi juego y entonces si me pongo nerviosa yo creo que para mí, para mi juego es peor. O sea, yo quiero soltarme y disfrutar, que es lo que me hace jugar así. Eli, ahora que has hablado de los cambios, ¿qué es lo que crees que has mejorado más en este año a nivel de golpes o de mentalidad? ¿Y qué crees que es lo que te falta todavía por mejorar? Pues he aprendido a, cuando perdía antes, como que me frustraba mucho, me, no sé, me agobiaba y ahora creo que lo he cambiado y es para, o sea, tienes que perder para seguir creciendo. Y lo que me faltaría, yo creo, es la intensidad en la pista. Dale un poquito más de ritmo, ¿no? Pero también tu juego mágico es un poco de, con el flow, ¿no? Sí, porque ahora el nivel que están las chicas, si no tienes intensidad, vas a perder. Completo. Sí. Y a nivel de lo que es puramente juego, aspectos tácticos, aspectos técnicos, un poco, ¿cuál crees que son tus puntos más fuertes y en esos que quizá deberías trabajar un poco más? Pues, bueno, la pegada, cien por cien. Esa se te da bien, ¿no? Esa se me da bastante bien. Y lo que debería trabajar, los restos, los restos. Porque si me pongo a ver las estadísticas, siempre nos ganan puntos por restos cortos que hacemos. Bueno, esos datos ahora de Padel Intelligence, ¿no? Que ayudan mucho, ¿no, Pau? Tanto a los jugadores como a los entrenadores para calibrar un poco dónde está el fallo y qué se puede mejorar, ¿no? Sí. Eso nos ayuda a verlo y a entrenar lo que más fallamos. Antes, Andrea, nos has hablado un poco de Alejandra, de cómo empezó todo. Y una cosa que te queremos preguntar, ahora precisamente, pues esta temporada se están dando muchísimos cambios de pareja. No sé si tú te llegas a plantear un futuro lejos de Alejandro, pero ahora podemos decir que hay Alejandra y Andrea para rato. Hay Alejandra y Andrea para rato. Porque se están dando los resultados que, bueno, que no esperábamos. Y yo creo que es un proyecto a largo plazo que espero que siempre sea así. Que sois muy amigas también fuera de pista. Que yo creo que eso es muy, muy importante para que todo fluya luego también dentro, ¿no? Tenemos mucha confianza porque, al fin y al cabo, convivimos juntas cada torneo. Cuando es una gira de tres semanas, hay que estar tres semanas juntas. Y si no te llevas bien, es muy complicado. Y que hay otras parejas, Pau, que parece que quieren volver a ver a la mujer, al hijo, lo que sea. Y ellas están como a gusto y por eso han dado su mejor nivel también en la gira sudamericana, ¿no? ¿Se puede decir? Creo yo, ¿no? Antes también nos has hablado de Paulita Josemaría, que sirvió un poco de ejemplo para ti. Y precisamente a vosotras dos os han comparado mucho con Paula y Ari. ¿Crees que os parecéis como pareja o sois diferentes? A ver, somos diferentes, pero yo creo que nos comparan porque dentro de la pista tienen mucho feeling. Se compenetran muy bien y Alejandra y yo, pues, lo que nos caracteriza es eso. Que tenemos mucha conexión dentro de la pista y eso es lo que hace que tengamos buenos resultados. Y también por el esquema de juego, ¿no? Que Paulita y tú sois más agresivas, más de winner y quizás a lo mejor Alejandra y Ari llevan más el peso, ¿no? Son más de preparar el punto para que, bueno, en este caso somos dos turdas para que nos venga más fácil la bola y acabar el punto. Yo hablé con Paula en Sevilla, que la pudimos entrevistar y le comenté. Y ella me dijo que veía que ella creía que era un poco más explosiva en el espacio corto, pero que tú tenías más recursos incluso y que tenías más tiros y que iba a llegar al número uno muy pronto. ¿Cómo lo ves ese piropo que te tira Paula? Bueno, no, a ver, ella es más explosiva y también hace muchas cosas con la mano que yo cuando juego contra ella me desespero. No sabe por dónde te va a venir, ¿no? O sea, no sé si me va a tirar un rulo, si la va a sacar por tres, pero bueno, ojalá llegara a ser como ella. Ojalá. Hemos hablado mucho de tu compañera, de Alejandra, pero también últimamente te hemos visto mucho con Lucía Sainz. ¿Qué relación tienes con ella un poco y qué significa Lucía para ti? Pues, bueno, yo con Lucía, bueno, es como una madre para mí fuera de... Te iba a decir eso, madre hija casi, ¿no? Sí, sí. Bueno, que por edad puede ser. Puede ser, puede ser. No, no, tiene mucha experiencia y al fin y al cabo me transmite cosas muy positivas hacia mí. O sea, me intenta ayudar siempre que puede y en los torneos siempre que juego yo viene cuando juega ella voy yo. Como que nos ayuda yo en lo que puedo y ella en la experiencia. Se ha creado un vínculo ahí muy bonito con esa amistad. Y no sé cómo fue enfrentarse contra ella porque me acuerdo esas semifinales en Chile que encima fue un partido donde había un juego muchas cosas. Sí, a ver, fue duro porque al fin y al cabo ella me conoce muy bien lo que voy a hacer en cada momento y yo la conozco muy bien. Entonces, como que teníamos que cambiar como el juego ese porque yo ya sabía que yo le iba a tirar una ficha para allá y ella ya estaba así ahí. Colocada. Y entonces tuve que cambiar un poco el juego para intentarla ganar pero creo que nos conoce muy, muy bien. Se adaptaron muy bien en ese partido. Tanto ella como Paty que con Paty también hay muy buena relación. Te quería preguntar también por Pablo y más Andrea porque es como hablamos que siempre son equipos de tres que ha significado Pablo, que se le ve muy importante en vuestra evolución y parece que os cuida y os quiere mucho, ¿no? Sí, bueno, en los torneos hace de padre. O sea, él hace de padre y Lucía hace de madre. Bueno, como Nuno también, ¿no? Que le mandamos un saludo a la gran Nuno de Arcosport, ¿no? Y pues sí, al fin y al cabo nos cuida en cada torneo porque no están los padres y a nivel de técnico y táctico es muy, muy bueno. Y pues nada, cada día aprendo más de él. En Argentina que lo vimos muy emocionado cuando lo enfocaron las cámaras del primer partido. Qué bonito que se cree ese vínculo entre los tres, ¿no? Esa relación tan buena. Sí, porque, bueno, él se emocionó porque estábamos en su país y le hacía ilusión pues que como que cantaran zurda a su jugadora porque eso quería decir que lo estaba haciendo bien y eso es gracias a él también. Antes también nos has dicho que, bueno, que en general estás contenta con los resultados de esta temporada. De hecho son tres semifinales ya las que habéis conseguido en Premiere Paddle. Un poco cómo valoras el trabajo que estáis haciendo y qué crees que os ha faltado un poco para eso, para dar un pasito más allá. Pues yo creo que nos ha faltado creérnoslo más porque antes cuando mirábamos los cuadros y nos tocaba de la uno hacia la ocho, decíamos, bueno, nos podemos ir a casa en segunda ronda. Ahora eso ya no nos pasa tanto porque ya nos lo estamos empezando a creer y ya nos creemos que podemos ganar a jugadoras de... Sí. Y entonces, pues yo creo que es creérselo y ya está. ¿Y qué pasa con América, Andrea? Que en las tres semifinales, ¿no? Están en México, en Chile y en Argentina. ¿Qué tenéis con ese continente? ¿Tenéis que ya vivir allí? No sé, pero tendrán que hacer más torneos allí. Se ha hablado mucho, bueno, cada vez estáis más cerca de ganar un título. No sé si te obsesionas mucho con eso o es algo que ya llegará y prefieres no pensarlo tanto. Yo creo que es algo que ya llegará porque si me pongo un objetivo en cada torneo que es llegar a una final, o sea que es un objetivo que lo tenemos, pero si me pongo presión yo creo que es peor. No disfrutas del recorrido un poco, ¿no? Sí, sí. Tiene que fluir solo. Ahora hay mucho debate también, Pau, y Andrea, con el tema de lo de indoor o outdoor, ¿no? Que Premier Padre está como repartiendo un poco las pruebas. ¿Tú qué prefieres? Si te dieran a elegir que fuera solo de una modalidad, ¿cuál disfrutas más? A ver, yo prefiero indoor, pero outdoor también está bien. Para pegada bien, ¿no, Andrea? Sí. O sea, el Padre, sí, tiene que ser indoor, outdoor. De las dos, ¿no? ¿Crees que tienen que convivir, no? Sí. Esta semana, pues, bueno, hoy mismo ha empezado el cuadro final del Genova P2. Vosotras ya habéis decidido, pues, en algunos torneos P2 no habéis estado. Explícanos por qué decidís no ir a algunos torneos de esta categoría. Pues, principalmente porque nos ha coincidido con exámenes. Nos coincidió el otro P2 con exámenes. Siempre en P2 casualmente, ¿no? Eso es bueno. Sí. Que los P1 por lo menos te enlibren. Luego, bueno, hay algunos P2 que son lejos y que no nos compensa ir. Pero, por ejemplo, en este, Ale tiene los globales de segundo de bachillerato y, como era P2, tampoco le hemos dado mucha importancia. Claro, ahora que me explicas esto, con todas las horas de entreno que hacéis y todo, explícanos cómo te haces para compaginar tu vida a nivel deportivo con los estudios. Yo voy al instituto por la mañana, estoy mis seis horas allí y luego, pues, como lo más rápido posible y me voy a los entrenos. Y, también es verdad que nos facilitan mucho el tema de los estudios porque entienden que viajamos mucho. Entonces, a mí, personalmente, me lo pasan todo por correo para que se me haga todo más fácil y yo, cuando voy haciéndolo, lo voy entregando. O sea, nunca dejo como los estudios a un lado. Siempre como intento entregar las cosas para no encontrármelo todo. ¿Y qué estudias, Andrea? ¿Qué estás estudiando? El ciclo de deporte. De deporte. Imagino también que estos viajes, algunos que son largos, también sirven para estudiar y para ir haciendo tareas. Sí, 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 sí. Bueno, y la semana que viene tenemos Málaga, ¿no? La vuelta al sitio donde todo empezó. ¿Va a ir tu familia contigo o qué es lo que esperas un poco del torneo? Cuéntanos. Vienen mis abuelos, diría. Ajá. Y, bueno, pues, a ver si podemos, porque el año pasado me acuerdo que hicimos tercero contra Bea y Delphi en octavos. Espero, pues, que pasemos otra ronda más o incluso semis. Bueno, y si se llega al título. Al final, hombre, tiene que ser el lugar predilecto, ¿no, Pablo? Ahora decías que quizá ven en tus abuelos a verte. No sé si al final cuando juegas delante de familia, cuando juegas delante de amigos, eso imagino que ayuda también a motivarse y tener a tus seres queridos ahí cerca debe ser un factor importante también. Sí, bueno, a veces hay más presión que otra, pero, por ejemplo, cuando vienen lo intento hacer lo mejor posible porque si pierdo en primera ronda o así es como que han venido para nada y eso no me gusta que lo sientan. Y cuando vienen lo intento hacer muy, muy bien. O sea, aunque no vengan también, pero hay esa presión que tienes dentro cuando hay gente fuera. Y no le queremos poner mucha presión a largo plazo, Pau, pero siendo catalana y siendo un referente del pádel catalán, el tema de estar en el Tour Finals, como que te llama mucho la atención, Andrea, ¿eso cómo lo llevamos? Sí, bueno, era uno de los objetivos de este año. Estamos a una pareja, pero la pareja de delante es Lucía y Paty, que están haciendo finales por todos lados, ¿no? Que están haciendo finales en Mayor y todo, así que es complicado. Pero ahora con el cambio de pareja y todo eso, que una de arriba ha escogido a una de abajo, tal, no sé qué va a pasar. Más allá del Tour Finals, un poco, ¿cuáles son los objetivos que os marcáis a partir de ahora de carado que queda de temporada? Yo creo que mantenernos en cuartos sí o sí, porque llevamos como tres o cuatro torneos, que nos mantenemos en cuartos y pues llegar a la final, porque aún no hemos jugado ninguna, yo creo que ese sería el objetivo, sí, sí. Y yo por acabar, Andrea, ¿un deseo que te quede por cumplir Deportivo? Llegar a ser número uno al mundo. Vamos con ese titular, Pau. Yo creo que algún día lo va a conseguir. Aquí vendrá antes al mundo deportivo y a la chiquita, ¿no? Cuando lo consigan, seguro que sí. Ojalá, ojalá. Pues nada, Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer tenerte aquí y mucho éxito para lo que haya de temporada. A vosotras.